Música Buenos días señor, ¿cuánto me cobra hasta Plaza Vía Colonial? Cinco solcitos pues ¡Excelentísimo! ¿Subes? ¿Sabes Chicho? Estoy ahorrando dinero para ver si me compro un auto nuevo Amigo, tienes que abrir una cuenta con nosotros Tenemos las mejores opciones de depósitos en Interbank Además, también podrías acceder a un crédito vehicular, ni taxi, sin papeleos ¿Así? ¿Y cómo es eso? Solo visítame en la tienda más tarde con tu DNI para explicarte mejor Música ¿Por favor? Música Hola Chicho, necesito aperturar una cuenta Quisiera que me orientes cuál es la que más me conviene ¿Puedes ayudarme por favor? ¡Excelente Waldo! Te recomiendo la cuenta millonaria Esta cuenta te ofrece muchos beneficios Te da accesibilidad a tu dinero en cualquier momento Participas en el sorteo de un auto y un depa Los dos, para ti solo También tiene la que conocemos como Mundo Millonario Y te puedes llevar un chanchito de regalo por la apertura Esta es la cuenta que yo estaba esperando Gracias Chicho Excelentísimo Acá tengo mi dinero Gracias Chicho Chicho, trabajando en equipo hemos llegado a la meta Chicho, mínimo hemos ganado algo, ¿no? Chicho, mínimo te aportarás como sencillo Felicidades a todos por el gran trimestre Y por eso, les tengo una gran noticia El lunes, ¡nos vamos full day a Lunahuana! ¡Yay! ¡Gracias! 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 Chicho, trabajando en equipo, hemos llegado a la meta. Chicho, entonces nos merecemos algo, ¿no? Minimo, Chicho te importa, es un sencillo. Tres, dos, ¡ay! Te duele la mano a ti. ¡Ay, ay, 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 ay! Tres, dos, uno, grabando. Chicho, trabajando en equipo, hemos llegado a la meta. Chicho, mínimo, hemos ganado algo, ¿no? Chicho, ¿con cuánto? Nada.